¿Qué es el Campeonato Departamental? Visitándolos, para hacerle recuerdo de este domingo, vamos a realizar la cuarta etapa del Campeonato Departamental y estamos invitando a todos los ciclistas, tanto Codecán como promocionales, damas, máster, todas las categorías, los élites, para realizar una hermosa carrera allí en la avenida Valle de Ordoñez, que es en homenaje a los 70 años del centro barrio número uno. La comisión directiva nos solicitó y ahí estamos para nosotros ir cumpliendo con todos en este año. Luis, vamos a repasar cuántos equipos están participando, cuántos ciclistas aproximadamente. Sí, más o menos están compitiendo aproximadamente unos 40 en la parte de los máster, damas, promocionales, y en la parte de los élites, más o menos unos 30. Entre ellos, este año está compuesto por el Club San Isidro, tenemos unos equipos nuevos como el Velotín, como los Málex y como los Charruas. Y todos vienen trabajando muy bien, aparte de los ciclistas libres que siempre van apareciendo de acá, de otros departamentos que vienen. Y en la regional norte sí están compitiendo más ciclistas porque se suman siempre donde vamos, más lo de acá, más lo de los otros departamentos que se van sumando. Invitar a toda la comunidad entonces que se acerque con el termo, el mate, y a presenciar una buena instancia de ciclismo el fin de semana. Sí, exactamente, allí en la Valle de Ordóñez, pero luego a las 12 y 30, después que termine la carrera, hacemos toda la entrega de trofeos y medallas y premios allí en el centro barrio número uno, que la comisión directiva va a hacer entrega a todos. Ahí está. Bien, Luis, así que a seguir adelante con las actividades porque tenemos el campeonato departamental, la región además, y ahora que empiezan a mejorar las temperaturas, está un poco más templado, seguramente es muy bueno para presenciar este tipo de actividades del aire libre. Sí, exactamente, nosotros aparte, sin ser este domingo el otro, ya nos vamos hacia Salto, que va a ser la cuarta fecha del campeonato regional, del regional norte, esta vez por primera vez vamos a visitar este año a Salto, así de esta manera por ir y observando todo para seguir trabajando en conjunto con las demás federaciones y que se vayan incluyendo algunas otras más también para los próximos años. Salto, 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 Gracias por ver el video.